Leer arte también es leer, leemos las líneas, las texturas, los colores y eso lo transformamos en palabras, con esas palabras expresamos emociones y con esas emociones y las palabras también podemos volver a leer el arte. El 24 de agosto de 1899 nacía Jorge Luis Borges, en su homenaje Hoy es el día del lector. Son muy famosos los primeros versos de su poema Un lector, que dicen que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído, y es un poema que dice al final la tarea que emprendo es infinita y ha de acompañarme hasta el fin, no menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz. Hola, voy a leer un fragmento del cuento que se llama Mangú, un abejorro patagónico. En la oscuridad del nido, bien abrigados, se alimentan y crecen las pequeñas mangangan. Una de ellas se llama Mangú. Mangú, ya le están creciendo las alitas y sueña con volar ligera bajo el sol. Es un libro que está en braille. Hola a todos, mi nombre es Mateo, soy universitario, vengo de Colombia, estoy en busca de un lugar en el que puedo ir a leer y estudiar y como lector me encontré con la biblioteca. Tiene espacios muy buenos y muy abiertos que me ayudan a concentrarme y a leer lo que más me gusta. Gracias. Gracias. Gracias.